Con el dinero de ese asalto, Di Giovanni cumplió con su mayor sueño. Poner en marcha una imprenta y publicar el primer tomo de los Scritti Sochali, del francés Eliseo Recluse. Una edición de lujo de 100 ejemplares y otra popular de 2000. Su pasión por esta actividad lo perdería. Cuando fue a corregir la segunda parte de esta obra, a la imprenta de la calle Callao y Sarmiento, comenzó su film. Este oscuro garage de la calle Sarmiento al 1900 fue el último lugar que vio en libertad a Severino Di Giovanni. Y el hecho ocurrió así. Di Giovanni estaba corrigiendo unas pruebas en una imprenta a muy pocos metros de este lugar, en la avenida Callao, cuando fue descubierto por un policía. Y allí se inició una dramática y violenta persecución. Una persecución por calles, por techos, por casas. Del centro de Buenos Aires. Incluso allí mueren dos policías y una nena que no llegaba a cumplir 10 años. Por supuesto que la muerte de esta chica fue un episodio oscuro y nunca aclarado. ¿Quién le había disparado? Di Giovanni llega entonces a este lugar. Y aquí, en este garage, al verse acorralado, apunta su arma al corazón y se dispara un balazo. Y qué curioso, Di Giovanni, un hombre de una puntería proverbial extraordinaria, falla, luego de haber matado a tantos con certera puntería, al tirarse él. Inmediatamente lo llevan al hospital Ramos Mejía. Pero era todo superficial, no tenía heridas graves. Le pedían una curación de emergencia. E inmediatamente lo llevan a la penitenciaría. Por supuesto que ya había una orden del gobierno de facto de los militares. Hay que juzgar a Di Giovanni. Y un antecedente más, la muerte de esta chiquita y a él lo culpan. El juicio sumarísimo. Apenas 48 horas y ya Di Giovanni era sacado de su celda para ser fusilado en la cárcel de Las Heras. Este fue el último momento de libertad de Di Giovanni. Este fue su último intento desesperado. Y quiso terminar con su vida del mismo modo que la había vivido. Con un balazo. Con un balazo. Con un balazo. En el país más pacífico del mundo y de niveles de vida más altos puede surgir un psicópata a que de pronto ponga bombas, lo vemos todos los días, ¿no es cierto? En Inglaterra cada momento están estallando bombas puestas por el aire, ¿no es cierto? Y en otros países también, de modo que esto no se puede controlar de modo total porque siempre existe la posibilidad de que haya alguien que cree que una sociedad más justa y más feliz se puede lograr a base de violencia, de matar, de secuestrar, de asesinar. De modo que creo que siempre la sociedad debe estar preparada para esto, pero ojo, esto no significa que se establezca sobre la sociedad un régimen represor simplemente en previsión de que pueda aparecer alguien que haga este tipo de cosas. No, es decir, la violencia de abajo que es la típica de Di Giovanni se va a repetir mientras haya una violencia estructural, una violencia de arriba. Yo creo que donde él, esa naturaleza tan generosa, digamos así, tan dada a exponerse y a sacrificarse, se pierde definitivamente cuando él también aplica esa frase de un famoso atentador francés del siglo pasado, no hay inocentes. Es decir, si en un atentado mueren inocentes es porque la sociedad es culpable. Uno no puede parar porque pueden morir inocentes. Y bueno, la realidad es que sí, que hay inocentes. Y es ahí donde se equivoca Severino Di Giovanni. Y realmente uno padece mucho en ver cómo él se va perdiendo dentro de esa violencia, cómo no logra parar esa especie de vorágine que lo devora. Porque todos los demás aspectos son realmente muy notables de él. Él tiene una gran generosidad. Es decir, en sus apenas 29 años de vida que vivió, es un notable editor. Ha escrito cartas preciosas, ha escrito artículos por todas partes del mundo. Yo sigo encontrando artículos de él. Uno se pregunta de dónde sacaba tiempo. Editaba libros, era un apasionado, enamorado. Bueno, hizo una serie de asaltos y programó una serie de atentados. Pero lo más notable posiblemente es su labor como autor de artículos polémicos. También lo devoró un poco la lucha interna de los compañeros que él decía que no lo comprendían. Poco después de ser fusilado Di Giovanni, deciden trasladar sus restos al cementerio de la Chacarita. Y una multitud se congrega allí. Algunos para honrarlo. Otros para demostrar repudio al régimen militar de Uriburu. Pero lo concreto es que esta multitud preocupa. Un héroe, un mártir, comienzan a decir en la casa de gobierno. Y desde este despacho, el presidente de facto, Uriburu, ordena a un coronel, trasladen inmediatamente los restos de Di Giovanni. Llévenlos a una fosa común. Y como siempre nos pasa a los argentinos en nuestra historia, esta fosa común con el tiempo desaparece, construyen encima, se pierde. Y así se pierden también los restos de Di Giovanni. Hoy nadie sabe dónde están. Y algunos de aquellos que van a despedirlo, poco después, son encarcelados. Uriburu los manda a Italia. Y allí van a campos de concentración de anarcos, judíos y comunistas. Y los aliados vencen. En la guerra. Una de las primeras cosas que hacen los aliados es liberar los campos de concentración. Y allí están los anarquistas de Di Giovanni. Pero en este momento, ya eran víctimas del fascismo. Víctimas hasta tal punto que el gobierno italiano les da una pensión vitalicia. Algunos la siguen gozando. Y esta es también otra parte de la historia singular de los argentinos. De pronto, un asesino es héroe o un héroe es asesino. Todavía seguimos nosotros mezclando dramáticamente los valores de la historia. Es trabajar sin descanso tu cruel destino o mendigar triste y manso por el camino por el camino desesperado ya de vivir lucho abnegado contra lo vil cantado y portado misero y martirizado que tu ideal quizá un día triunfará dando a los hombres amor y libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!